¿Siempre has querido jugar en Cruz Azul? Sí, fíjate que tengo una anécdota que, pues bueno, siempre la, no la cuento mucho, pero entre la familia nos reímos bastante, porque, digo, yo no, yo no, de niño probablemente no era aficionado, aficionado, aficionado a Cruz Azul, siempre me ha gustado el fútbol y yo fui muy aficionado al tiburón, es la realidad, entonces, pero yo veía Cruz Azul y algo me gustaba, y cuando yo empecé a jugar en Primera División, llevo tres, cuatro partidos, yo le digo a mi mamá, mamá, el día que yo me vaya, a mí me va a comprar el Cruz Azul, y mi mamá se quedaba como, ¿será cierto?, ¿será cierto?, y esto, y esto, y justo, mira, termino llegando a Cruz Azul y, pues bueno, ahí estamos. ¿Cómo fue ese momento entonces para ti, para decidirte, no, de decir, no, voy a ir a Cruz Azul, ¿cómo fue que te decidiste? Mira, yo creo que, más allá de decirlo yo, fue una decisión en conjunto con mi familia, porque, pues bueno, todas las decisiones que yo tomo son planeadas y son, lógicamente, muy, muy, muy pensadas y analizadas a nivel, no solo personal, sino familiar, y, pues bueno, Cruz Azul para mí significa un reto bastante importante en mi carrera, tanto en la parte mental como en la parte técnica, táctica, porque, pues bueno, como bien comentas, es un club grande, es un club que está sometido a una presión bastante importante, pero que ante esa presión y ante esas cosas tienes a personalidades dentro del club, las cuales te pueden ayudar a crecer, y pues para mí, por eso, por eso escogí Cruz Azul, no quiere decir que en los demás equipos no ibas a tener personalidades importantes, sino que aquí yo tengo referentes bastante marcados en el área específica que es la portería, y pues bueno, yo siempre tuve ese gusanito de Cruz Azul, y pues gracias a Dios se da la llegada al Azul. La verdad, uno de mis grandes sueños es jugar en Europa, y estoy apuntalando y apuntando a eso, a prepararme todos los días para jugar en Europa, para jugar en el fútbol de más alto nivel, que considero es en el viejo continente, y yo considero que hay un extraordinario nivel en la Liga Mexicana, hay muchos porteros que siempre se quedaron aquí en México y mantuvieron un nivel fenomenal, y que estuvieron en la selección mexicana siempre, pero entonces creo que las dos partes son bastante importantes, bastante buenas, seguramente pasa por el gusto y la perspectiva de cada quien, pero yo sí sueño jugar en Europa, y pues bueno, tratar de dar ese salto al viejo continente. ¿Qué liga te gusta, Seba? ¿En dónde te ves jugando? La verdad, todas, la verdad, todas, me encanta ver el fútbol europeo, me encanta ver el fútbol de Holanda, me encanta ver el fútbol de Francia, de España, de Italia, todas las ligas, la verdad, de Inglaterra, por supuesto. Bueno, además dicen que la Liga Holanda es muy buena para empezar, ¿no? Eso dicen, entonces hay que prepararse fuerte para que llegue el momento. Y bueno, ¿qué te ha parecido hasta el momento el proceso de Gerardo Martino? Me imagino que como joven, quizás por ahí te puede llegar a ilusionar un poco la parte de que, pues desde su llegada, digamos que ha generado competencia, pero también se abrieron las puertas para los jóvenes en la selección, ¿no? O sea, hay muchas oportunidades, está sufriendo un cambio ahí generacional. Totalmente, totalmente, creo que nosotros, los que somos un poco más jóvenes, tenemos que apuntar a eso, apuntar hasta en la selección mayor, de alguien con una extraordinaria experiencia, y un gran técnico como lo es el profe Gerardo Martino, la verdad a todos nosotros nos llena de motivación y lógicamente cuando llegó y empezó con el formato y las dinámicas de los microciclos y que empezó la Nations League y toda esa parte que se nos empezó a brindar oportunidades a los más jóvenes de estar con la selección mayor, lógicamente nos llena de motivación para seguir ahí, para apuntar a lo más alto y poder, y saber que puedes competir un puesto en selección no importa la edad que tengas. Creo que, como bien dices, hay que pensar primero en el preolímpico, hay que calificar a los Juegos Olímpicos primeramente, pero sí, esto simplemente no solo para mí, sino para todos, nos da un margen de seguir trabajando muy, muy fuerte en nuestros clubes para que el día que lleguemos a selección lleguemos todavía mejor de lo que estamos ahora, eso no quiere decir que no veníamos en una buena forma, veníamos creo que en muy buen momento todos, pero pues por algo pasan las cosas también, hay que estar tranquilos, esto simplemente nos exige y nos demanda prepararnos más, para todo lo que viene, y pues bueno, para nosotros es importante que siendo aquí el preolímpico en la Ciudad de México, marquemos una diferencia bastante importante y tenemos que pasar por encima de cualquier equipo que tengamos que pasar. Sí, por supuesto, por supuesto, creo que, pues bueno, como bien dices, si por algo se ha caracterizado Cruz Azul es por tener buenos porteros, y pues bueno, yo me visualizo estando consolidado en un club tan importante como lo es Cruz Azul, y pues bueno, claro, claro que me visualizo como un referente de ese equipo, creo que a eso vine, a Cruz Azul, a trascender, a buscar trascender, a poner una parte importante y dejar una huella bastante importante en el club, y pues bueno, creo que por algo hay que empezar y hay que darle para adelante siempre. Vamos, oye, ¿qué está pasando con la Liga? ¿Qué está pasando con Cruz Azul? ¿Por qué se nos está cayendo? Nos estamos cayendo a pedazos. ¿Qué está pasando ahí? No, 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 ahí vamos, ahí vamos, tenemos que mejorar, esperemos que, bueno, la siguiente jornada ya se nos dé, pero bueno, toda la confianza depositada en los tres que están jugando, y vas a ver que ya viene el primer triunfo. Oye, ¿tú no juegas? Eh, sí, 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 sí juego, sí juego de repente, pero no, yo creo que había que darle la confianza a los tres, y bueno, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Pero qué, si le entras al quite, si puedes levantar la mente, puede haber cambios en una de esas si dicen, ¿saben quién estamos? Sí, sí, seguro, 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 yo creo que sí, yo creo que sí, pero bueno, ahorita hay que aguantar con los que están, y cualquier cosa, lesión de pulgar o lo que sea, ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias!